Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos al canal, les saluda Brawa Gamer y pues de qué va a tratar este vídeo, este vídeo lo vamos a ver sobre una buena noticia para los Ice Boys, ya tenemos el libro o historia, leyenda, como se quiera llamar, de Camus, entonces vamos a hacerlo hasta donde nos dan el libro que es hasta el piso 6 y ya en la próxima edición de este mismo capítulo vamos a ver los siguientes tres capítulos para terminarlo, pero vamos a dejarlo hasta Yoria que es donde viene el tomo de habilidad que a muchas personas les puede interesar, chicos por favor si pueden ponerme en los comentarios porque yo no estoy seguro de esta parte, si necesitan pasar los libros anteriores o ustedes pueden elegir el libro que quieran pasar, no es como que me hace ruido esa parte porque según yo tenía entendido de que no se podía pasar otro libro si tú todavía no habías pasado el previo, nada más me quedó esa duda porque un suscriptor me comentó eso, entonces como que me quedó la duda de eso, entonces si ustedes me pueden ayudar a resolverlo pues sería súper cool para resolver esa duda vamos a empezar, vamos a empezar, si esta fue la alineación que ocupamos aquí básicamente como se va a ocupar la misma receta que se ocupó en el tomo de Sean, cuando todo mundo, todo mundo se pudiera decir este, la pasó mal con Sean, eso no debe haber pasado, eso no tienen que hacerlo con Isaac van a liberar al al que amarre Sean, con este señor vamos a congelar a ese vato y vamos a hacer esto, curamos y simplemente, o sea no es tan necesario, les voy a mostrar los cosmos de cada uno este es Kiki, esta es Luna, el desacelerador todavía no es importante acá, igual en Shurato de momento no es tan importante el desacelerador, el desacelerador lo ocupé, no es el que nos dan porque básicamente teníamos ahí un problemilla en un piso con esa parte, entonces fue que me vi obligado a ponerle el desacelerador, pero no es como que el desacelerador sea sí o sí para ponerlo aquí hay que tomar en cuenta dos cosas, este señor Sean negro nos va a estar atacando o marrando al que más velocidad tiene, entonces vamos a ver esa parte también de que vamos a hacerle focus, bueno el enemigo le va a hacer focus a quien ataque quien sea más rápido, entonces tómenlo en cuenta esa parte y también chicos si no se han suscrito al canal, son nuevos en el canal, espero se puedan suscribir eso ayudaría mucho el canal, vale, para que podamos seguir creciendo más y más ok, aquí no hay necesidad, de hecho es un piso demasiado sencillo los primeros cuatro, entonces posiblemente le dé un por dos a esto para que se pase rápido y pues nos no hacerlos perder tanto tiempo en este tipo de ahí está, de otras maneras pendejo a ver, vamos a darle contra Jeki, ok vamos a liberarlo, bueno eso no importa porque aunque tengamos la confusión los tentáculos si se van a ir contra quien tú estés eligiendo, entonces ahí no hay tanto problema en este vamos a ocultar a Shura para que no tengamos tanto problema ya que Jeki nos va a estar aturdiendo al personaje más fuerte que tengamos en este caso de Shura, no es necesario que tú tengas a Shura, puede ser cualquier otro personaje a ti te puede funcionar ya sea Milo, sea Doko, bueno Doko un poquito menos por el tema de la energía que ocupa, puede servirte Tauro, te puede funcionar un poco más lento el proceso pero puede funcionar Tauro a ver, vamos a liberarlo ok, ya se liberó, vamos a intentar congelar a este vato bueno, tenemos la confusión, pero bueno ya mero le toca morir a este tipo, vamos a intentar hacer esto ya que muera, Azu, cuánto tiempo si se va a ir por dos estos vatos, ok, ya está esto superado no es complicado, es la misma receta del tomo de buen Sean, lo lamento por si les llegase a molestar que estuviese por dos, pero bueno eso es para hacerlo más práctico y al menos poder llegar hasta el piso 6 donde está Yoria, que es donde nos interesa porque ahí está un tomo de habilidad que a todo el mundo le puede funcionar pero sí chicos, recuerda suscribirte para poder apoyar al canal en este ocupé lo mismo, nada más quité a este señor Isaac, aquí ya no es necesario y ocupé a Hune, si no mal recuerdo sí, Hune creo que fue acá, aquí no, digo, no hay tanto problema solo es cuestión de ir acomodando las las alineaciones, creo que aquí le van a pegar a Shura si no me equivoco, ah no, bueno, se fue contra él vamos a intentar deshacernos de este vato para que no nos esté aturdiendo aquí el que nos podría poner un poquito de problemas de nuevo, sigue siendo los mismos cosmos y mismo no se cambió nada, nada más vamos a mostrar los cosmos de esta señorita, esto es Hune no es tan complicado, solo es un poco de tiempo en este vamos a hacer lo mismo, doble turno a a este señor Shura y de nuevo, no es necesario, no es a fuerzas que sea Shura si no es el personaje atacante físico que mejor tengas preparado vale, ok, ya no decimos de luna ya no va a haber dobles turnos, ok no hay problemas todavía, tengan en cuenta que para este tipo de pisos también es recomendable tener un tanto elevado el pabellón de tesoros para que puedas tener tanto buen ataque como buena vida entonces para que no tengas problema en ese sentido apriétale ahí, de hecho desde los pisos pasados desde los tomos pasados como han venido ya la dificultad está relativamente demasiado alta entonces es como que, bro, échale ganas ok, bueno ese fue un poquito más rápido, ya con Shura lo vamos a matar de una ok, ya, se murió listo, en el próximo, si no me equivoco fue la misma alineación, no se hizo ninguna modificación que es contra este, me parece, como se llama a ver, déjame ver, no recuerdo bien contra quien fue en la cuarta contra Yoga Yoga, en este no fue ningún problema de nuevo solamente la misma, solo un poquito de tiempo para que podamos pasarlo a ver, vamos a darle sí, fue la misma estrategia fue la misma estrategia aquí a la primera que nos tuvimos que deshacer fue de la osita por el tema de la energía que sí molesta el que te esté quitando energía a la osita ok, aquí me quitó dos puntos de energía no importa vamos a intentar bajarla ok, en el próximo se muere en este Yoga, pues, te congela de hecho, te congela y, pues, bueno, aquí es un tanto necesaria Luna para poder quitar este tipo de hielo ok, bueno, ahí nos hizo una jugarreta con el desacelerador pero, bueno, no hay problema Camus viene muy bien acá también por el hecho de que ok, ahorita le quitamos esto con el doble turno ok, vamos a explotar los copos vamos a curarnos con Marín y listo así se pasa este tomo bueno, de hecho, estos son relativamente fáciles entonces no hay tanto problema o tanto que hacer aquí vamos a hacer esto vamos a explotar los copos vamos a darle doble turno a este espero que Dante no nos quite ya nos quitó Dante el doble turno pero, bueno a ver ok, bueno es mucho control, pero poco hace ok, doble doble turnos vale ah, y también quiero tocar el tema bueno, igual tal vez en otro video toquemos esa parte del tema de la skin que está ahorita la de Doco comprarla, no comprarla hay buff o no hay de buff pues básicamente depende de cómo lo percibas en mi caso pues yo no me esperaría bueno, yo yo no sé ustedes, ustedes tienen su propia realidad como jugadores yo sí me la compré porque básicamente no yo sí ocupo a Doco entonces esos buffs que me está dando Doco en su skin pues me sirve demasiado no es como que para que ok, después lo subo no, en mi caso no puedo darme ese lujo vamos a matar esto ok, vamos casi nueve minutos de grabación oh shit ok Shura es tan bueno por eso Shura siempre me ha ayudado en ese tipo y si has visto mis guías de todos los tomos prácticamente como que Shura es mi main mi main DPS o sea es como que ok, él ya se queda sí, Shura es otro pedo me gusta como ataca inclusive desde antes de su renacidad o conocer lo que hacía su renacidad fue como que tenía Shura tenía Milo y era como que ok, Milo, Shura y hubo mucho tiempo que Milo fue muy bueno en un principio aún es muy bueno cabe destacar pero pues yo ya no lo ocupo bueno, si ocupo Milo porque pues aquí no ocupa Milo pero pues no no me gusta tanto aquí el único criterio es poder tener la June tiene que ser más rápido que es ella es decir estar por encima de los 580 de velocidad y tú Shura o a la persona que le vayas a dar el doble turno con Luna tenerlo más rápido que Krishna para que este no le pueda quitar el doble turno ¿vale? es solamente eso aquí vamos a intentar deshacernos de este señor porque su esila nos puede meter en aprietos les digo aquí no es necesario que tengan de hecho no deberían de traer este desacelerador yo lo traigo porque les digo tenía que hacerlo en otro piso pero no es necesario que sea desacelerador de hecho no no tendrían que meter desacelerador bueno aquí nos vamos a estar es esto y de nuevo supongo que va a ser por 2 en esto a ver aquí vamos a darle el doble turno a este señor en este nos deshacemos de la esila si no me equivoco no trae este a ver aquí vamos a deshacernos de Krishna ok vamos a intentar ok no se pudo congelar no hay problema ok aquí solo el problema es que Krishna ataca 2 veces con eso asegura el que pueda como decirlo quitar los cosmos deshabilitarlos pero de ahí afuera no hay más rollo que haga este señor aquí debía haber ocultado a este Shura en dado caso que me quiera meter este el debilitar no se me vaya a perder el doble turno ok no se mete el doble turno no se perdió ok va bien vamos a deshacernos ahora si ya se debe morir Krishna ya se murió Krishna vamos a deshacernos de Hune bueno aquí ya da igual a quien mates todos van a morir todos van a pasar por la misma ok vamos a hacer esto y ahora si se van a venir los pisos ya es todo después de esto se empieza a complicar vamos en el otro lo lamento no me quedo de otra más que ocupar al pollo así es que lo lamento no hay otra opción bueno puede que haya otra opción la otra opción sería les digo el permaban con permaban es decir con el con el cisne negro pero profesor necesitas tener a tu Ayori al menos renacido para que sea muy buen DPS y aceptar buenos ataques en dado caso contrario pues es un poquito más complicado porque estos vatos tienen mucha vida y el ataque es demasiado alto ok ahora si vámonos al piso 5 que es contra mío de papillo ahí necesitamos suerte ahorita vamos a ver cómo va a ser el tema de la suerte qué es lo que tiene que pasar para que sucedan las cosas si has llegado hasta acá te saltaste todos los demás los cosmos de lo que es el nivel 4 hacia atrás los tenemos en el primer en el primer piso ya que no se hizo mayor modificación en eso así que tómenlo en cuenta para que puedan ver los cosmos si tienen duda con los cosmos en este vamos a hacer uso de a ver aquí ya vamos a hacer como les dije uso del pollo no me resistí busqué de hecho por eso le puse el desacelerador a Shura pero pues no encontré otra opción pues adiós Shura se viene Hashun Shun Luna y Isaac ¿cuántas? Isaac Isaac where you where you acá no es por esta a ver así esto va a pasar que le va a dar a ver puede ser Luna Hashun Shun Shun hay dos opciones hacemos esto o quitamos si no tenemos a Shun nebular no Shun esta armadura divina lo podemos poner con este Hamián para curarle la vida al full al pollo ¿vale? entonces no tengamos problemas de que se nos vaya a morir pero igual aquí tenemos la problemática que tenemos un Neville Saga entonces lo ideal es que sea con Shun armadura divina para que este proteja al pollo y no nos lo vayan a bajar ¿qué pasa? una nos pueden ¿cómo decirlo? si el pollo se enfoca contra Mew de Papillon empezamos de nuevo ¿vale? en este caso no esperemos que nos enfoque contra Mew de Papillon para que no tengamos que empezar de nuevo porque es un poquito tedioso estar grabando todo esto ok eso está perfecto super cool que se haya enfocado con Saga ok aquí es solamente cuestión de tiempo y esperar que no se vaya a meter contra Mew de Papillon que logre matar al menos a Milo porque ese es el que va a estar haciéndonos ahí un pequeño ok bueno bueno la ventaja de la cadena de oh shit eso ya no eso ya no es nada bueno bueno al menos es buen es interesante bueno tómenlo en cuenta esta parte de que su eso fue suerte eso fue suerte que hayamos congelado a a Milo eso fue suerte no es como que estén los planes pero la idea es que Milo sea uno de los primeros en matar vamos a de nuevo proteger al pollo vamos a hacer esto vamos a hacer esto ok vamos a hacer esto creo que si lo matamos si se muere vamos a intentar congelar a Luna no se logró congelar ok ya se murió Milo de Papillon y pues todo lo demás es esperar a que el pollo complete su la morición de todos los demás vamos a hacer esto y listo de nuevo vamos a darle doble turno a Isaac vamos a hacer esto así va ahora sí vámonos con la otra pero entró una llamada por eso tuve que cortar la otra parte y bueno ya en caso que ya estamos en el piso 6 entonces en este vamos a poder obtener un tomo de habilidad y lo lamento chicos en verdad yo quisiera poner otro tipo de unidades pero créanme que estuve intentando con todos como vieron en los pisos anteriores le tuve que hacer algunas modificaciones a los cosmos de Shura pero aún así no funcionó porque son demasiadas cosas muchos ataques muchas muy buenas combinaciones que se están poniendo aquí enfrente entonces pues no te toca más que acoplarte a lo que tú tienes entonces en este caso pues lo lamento estamos ocupando a Shun bueno les enseño los cosmos de Luna estos mismos cosmos son los que son en el piso anterior que es en el piso 5 contra Mew de Papillon entonces no hay mayor complejidad en las mismas alineaciones solamente hay que tener esos cosmos ok aquí le vamos a dar el doble turno de Luna a Pollo la osita no nos debe de quitar más de un punto de energía si nos quita dos puntos de energía regresamos y volvemos a empezar vale chicos también recuerda suscribirte pero antes de que nosotros demos el doble turno vamos a ocultar a nuestro Shun para que Moses no nos los quiera aturdir otra opción para evitar esto es que tú vuelvas a tu Shun más rápido que Moses es decir tiene que estar por encima de los 487 aproximadamente para que no tengas problemas en este con Shun vamos a proteger a nuestro Pollo porque con la protección de la cadena vamos a evitar que el escudo de aire nos regrese daño entonces de momento Shun este Pollo va a estar protegido por la cadena divina de Shun vale que es lo que debe suceder acá eso es lo ideal que debería suceder que se enfoque contra Shaka para que Shaka no tenga la posibilidad de silenciarnos a un personaje importante vale de otra opción que nos puede pasar acá y también es muy válida es que se enfoque contra Sorrento eso también sería bueno que sucediese vale entonces a ver vamos a ver cómo se va desarrollando esto ya lo demás pues depende mucho de cómo se vaya desarrollando porque pues cómo puedo decirlo vamos a intentar congelar a Moses se congeló es como que no es como que ok esto tiene que suceder para que todo salga bien pero si sucede este es como que ok muchas gracias y sucedió vale entonces ok esperemos que se va a ir está congelado entonces hay que cuidar aquí también a nuestro Shonevular aquí no lo vamos aquí vamos a darle de nuevo esto se desconvirtió eso no tendría que pasar ok vamos a hacer esto vamos a convertirlo vamos a hacer esto esperemos que nos funcione para menos matar a cáncer o al mismo sorrento bueno yo creo que si los matamos a todos si hasta sorrento hasta no hay problema ahorita ya no tiene energía cáncer para hacer su solo podría invocar a sus fantasmitas y lo cual a nosotros nos ayudaría para bueno siempre y cuando no nos ataquen a nuestro Shone bueno ahí está bien vamos a intentar congelarlo no se logró congelar ok que no nos peguen a nuestro Shone nada más para que podamos sobrevivir ok ahí está maldita osita culera ok tenemos chance tenemos chance vamos a hacer esto ok ya se murió y pues bueno así pasamos este piso chicos entonces espero que les haya gustado espero si logro terminarlo ahorita en el transcurso del día los demás ustedes están en el trabajo entonces tengo hoy un espacio y pues me dirá el espacio para poderles grabar esta parte y sin más chicos me despido espero puedan disfrutar ese tomo de habilidad y si en el proceso logro encontrar algo diferente a las unidades que yo encontré ahorita pues con gusto les estaré subiendo les estaré dando la información para que ustedes lo puedan armar pero de momento es lo más factible para que puedan pasar este tomo vale y sin más me despido espero se encuentren muy bien y hasta pronto recuerda suscribirte activar campanita compartir y dejar tu me encorazona